Hasta ahora a través de Econoticias 790 AM. Estas últimas semanas se han evidenciado algunos hechos lamentables en la ciudad de Ibagué, en el departamento del Tolima. Hablamos de los casos de suicidio que se han registrado o que se han producido por situaciones diversas, motivados por hechos de carácter sentimental, algunas otras personas motivadas por hechos relacionados a su estado de ánimo, la salud mental, temas depresivos, pero también el tema de la economía de nuestro país, afectada evidentemente por el tema de la pandemia. Por eso hoy hemos querido traer a ustedes, nuestros oyentes y televidentes de Ecos del Conveima, el relato de una persona que en algún momento tuvo la intención de atentar contra su vida, vio en esta situación una salida a los problemas que estaba presentando por situaciones económicas, había sufrido la pérdida de su trabajo y algunas otras situaciones que lo llevaron a siquiera pensar en el suicidio como una alternativa para poner fin a sus problemas. Aquí a través de Ecos del Conveima, para nada hacemos apología al suicidio, ni queremos que la ciudadanía malinterprete este tipo de actividades. Estamos realizando un ejercicio periodístico para que muchos ciudadanos que tal vez hoy, en este momento, están atravesando por situaciones difíciles, entiendan que siempre hay una salida, siempre hay una alternativa. Es cuestión de tener paciencia, de tener la suficiente fortaleza mental y la confianza en Dios para poder superar las adversidades que se nos presentan en la vida. Todos tenemos problemas y eso hace parte de este carrusel o de esta montaña rusa que llamamos vida, en la que en algunas veces tenemos momentos de éxito y en algunos otros presentamos dificultades. Por eso hoy, pues traemos a ustedes el relato de esta persona. Él se encuentra ubicado en nuestro estudio alterno, justo aquí atrás donde yo me encuentro. Hemos querido proteger su identidad, no queremos para nada causarle más problemas y por eso hoy vamos a denominarlo como Camilo para esta entrevista. Camilo, muy buenos días. Bienvenido a Ecos del Conveima. ¿Qué nos puede contar de su situación? ¿Qué fue lo que pasó en los últimos días por su vida? Buenos días a todos y gracias por la oportunidad. ¿Qué les cuento yo? Caí en un momento como de depresión, donde me dejé llevar por los problemas, por la pérdida de mi trabajo, como lo mencionó. Eso fue en el mes de octubre. Tuve unos meses de crisis y donde me encerré en la soledad. Me dejé llevar por todo lo negativo que me había ocurrido en la vida. Y me enfrasqué en eso, simplemente solo pensaba en cosas malas, dejé de dormir bien, dejé de ver que no era como útil para la sociedad ni para mi familia. Y quise tomar como el camino fácil. Vi que era la mejor opción y lo más fácil para mí y para todos. Creí que era lo más fácil para los que me rodeaban. Y creer que si yo no estaba, pues para ellos era más fácil todo. Camilo, a veces como seres humanos nos dejamos agobiar por los problemas y como usted bien lo relata, siente uno que no hay solución o que no hay una salida diferente a tal vez poner fin a nuestra existencia y de este modo acabar con nuestros problemas y de cierta manera o de forma ingenua creer que estamos acabando con los problemas de nuestro núcleo familiar o de las personas que nos rodean. En el caso suyo, se queda usted sin trabajo, comienza a presentar algunas dificultades en materia económica. ¿Qué pasa después de esto? ¿Qué ocurre con su vida? Ya por malas decisiones, antes de haber perdido mi trabajo, había tomado algunas decisiones, las cuales me habían llevado a perder a mi hogar. Entonces, eso ya fue un aliciente para hacer quizás las cosas con desánimo y sin ganas de querer. Entonces, para completar llega mi despido, injustificado en la empresa con la cual trabajaba y ya eso me lleva al tope donde decido no querer seguir viviendo. Veo que no hay solución, paso hojas de vida, no me sale nada, solo cosas malas, malas, me empiezan a agobiar las deudas. No veo soluciones económicas por ningún lado y tomé la decisión ese día de acercarme al puente de la variante. Totalmente enseguecido, totalmente sin creer en mí, sin creer en nadie, sin saber que en verdad hay personas que me quieren y que me quieren ver bien. Y me acerqué al puente de la variante para acabar con mi vida. Gracias a Dios, había unos patrulleros de tránsito, los cuales me ayudaron. Y tuve la oportunidad de abrirme con ellos y de hablar y de hablar y de hacerme caer en cuenta de que hay por qué luchar. Hay que buscar la forma y hay que salirse de esa idea de que es el camino fácil y no, así no es. Camilo, en esta oportunidad, tal vez para las personas que creemos en Dios, que creemos en que hay un ser supremo, sea el Dios que sea, se le ha dado una segunda oportunidad de vida a usted. Pudo fácilmente usted haber llegado al puente de verse arrojado, pero había en ese momento la presencia de las autoridades. Pero además de eso, Dios puso en su camino a alguien más que lo motivó a seguir adelante, que le tendió la mano económicamente, que está en ese proceso de poderlo ubicar a usted laboralmente para cambiar un poco ese chip de lo que pensaba usted y poder darle un vuelco a su vida. ¿Es así? Sí, así es. Ese día conocí a una persona, la cual me brindó, más que una ayuda económica, me brindó unas palabras de aliento, de hacerme ver de que la vida son problemas. Todos los días tenemos problemas, que él a pesar de tener una situación mucho mejor, también tenía problemas y que es cosa de afrontarlos y que hay que dejarse ayudar. Entonces, él me brindó sus palabras de apoyo y me ha venido ayudando para mi trabajo. Ha estado muy pendiente de mí, así que podemos decir que sí, Dios lo puso en ese momento exacto para que yo no continuara con el plan que llevaba ese día. Bueno, ¿qué le dice usted a las personas que de forma tal vez ingenua o quizás un poco ignorante piensan que la depresión es algo que fácilmente se puede manejar? A veces no entendemos la gravedad de lo que significa la depresión y lo que implica en la forma de pensar para una persona. ¿Qué le diría a usted a esos ciudadanos que creen que es un tema de cobardía, que es un tema de, tal vez de ignorancia? ¿Qué le diría a usted a esas personas, Camilo? No, pues yo era uno de los que creía o escuchaba que alguien, no, es que estoy deprimido. Y uno se burla quizás, pero no, es algo bastante complicado y de ponerle mucha atención. Esos momentos de depresión lo pueden llevar a uno a pensar cosas y a enfrascarse en cosas negativas que a todos nos pasan. Pero un momento de depresión sí lo puede llevar a uno a cometer errores y mucho más graves y quizás muy lamentables para la familia y todos los seres queridos. Yo les puedo decir, dentro de lo que a mí me sucedió y de lo que estoy viviendo ahora, una segunda oportunidad porque así lo he venido tomando. ¿Qué hay que hablarlo? Uno se enfrasca mucho en cosas que no valen la pena, que tienen solución. Y he venido aprendiendo que todo en la vida tiene una solución. Ahí es que buscarla y quizás dejarse ayudar para poderla ver. Uno a veces, en todas las oportunidades, no puede solo. Así que hay que hablarlas y hay que dejarse ayudar. A estas alturas, ¿cómo está la relación con su familia? Posiblemente, y no sé tal vez si hayan mejorado las cosas en el hogar que usted perdió, pero nuestra familia no es solo nuestra esposa e hijos, sino también nuestros padres, hermanos, abuelos, tíos, en fin, un núcleo familiar más nutrido, mucho más grande. ¿Cómo está la relación hoy en día con el resto de su familia? Pues le cuento que muy bien. Bien, no soy de Ibagué, hace cinco años vivo acá. Soy de Bogotá, mi familia vive en Villavicencio. Siempre estuve muy alejado de ellos. Cuando perdí a mi esposa, la soledad me dio aún más duro y fue uno de los ingredientes para uno entrar en situaciones como esta. Hoy en día, mi familia, que está a la distancia, está muy pendiente de mí. Estamos construyendo una mejor relación, porque siempre yo fui quien se alejó de ellos, pero no creí nunca necesitarlos y entonces he venido reconstruyendo eso. Con mi familia, acá, con mi esposa, les cuento, tengo una bebé de siete meses. Cuando yo cometí algunos errores, me separé de ellos y les cuento que esa bebé ha sido el estardante para seguir adelante. En este tiempo que he estado buscando trabajo y eso, he estado pendiente de ellos, soy quien la cuida en este momento. Y me ha enseñado muchísimas cosas, muchísimas cosas y vamos para adelante por esa bebé. Bueno, yo creo que usted se convierte en un claro ejemplo de que sí se puede, sí se puede superar los problemas, sí se puede superar la depresión, sí se puede superar las dificultades que nos trae el camino de la vida y que hay que tratar de buscar las alternativas, apoyarnos de nuestra familia o apoyarnos de un amigo, apoyarnos de alguien más y no encerrarnos en nuestros problemas, hacerlos tal vez más complejos al no compartirlos con nadie por pena, por temor, por ese temor de que nos vayan a juzgar. Pero creería yo, y tal vez en su experiencia usted me pueda corregir, lo mejor es tratar de hablar, dialogar y desahogarse uno para no tener esa presión y esa recarga emocional que lo puede llevar a uno a idear o imaginar situaciones como las que usted en algún momento quiso plantear y desarrollar. Así es, yo era una persona muy orgullosa, creía que no necesitaba a nadie, como te lo comenté ahorita, me alejé mucho de mi familia desde hace muchos años, por lo mismo, por creer que yo era autosuficiente y que no necesitaba a nadie, pero sí, es lo mejor, es lo mejor que me ha podido pasar, dejarme ayudar, abrirme con las personas, con mi familia, dejar que personas entren a la vida de uno con cosas positivas. Pues Camilo, a usted muchas gracias por compartir su historia de vida en Echos del Conveima, valoramos mucho el esfuerzo que usted hace para compartir temas que son tan íntimos, que son a veces complejos, pero que se convierten en usted, en un ejemplo para muchas personas que tal vez están pensando en el suicidio, en acabar con su vida por el problema que sea y que usted se convierta en ese ejemplo para demostrar que sí se puede superar, que siempre hay una salida, que es cuestión de dialogar y buscarle, como decimos popularmente, la comba al palo para poder seguir avanzando y superando esos obstáculos que nos trae la vida. A usted muchas gracias, siempre bienvenido a Echos del Conveima, siempre puede contar con los periodistas de Echos del Conveima, a usted y todas las personas que hasta ahora están en casa, que nos están viendo, que nos están escuchando, para poder tratar entre todos de buscarle una salida a las dificultades y evitar que las cifras de este flagelo que es el suicidio se sigan incrementando. Usted nuevamente muchas gracias, muy amable por estar aquí y por compartirnos su historia. A ustedes muchísimas gracias y a todos los oyentes o aquel que esté pensando en cometer una locura de esas, porque no se le puede poner otro nombre, eso es una locura. Ya que la vida es, como es de complicada, también es muy bella, tiene momentos muy bonitos. Así que a todo aquel que lo esté pensando, háblelo, háblelo con alguien. Alguien tiene una solución para el problema que usted está teniendo en este momento. Claro que sí, estamos absolutamente de acuerdo, Julio. Mire, es una historia de vida que hoy hemos querido traer a Echos del Conveima para demostrarle a muchas personas que están en casa, que tal vez tienen dificultades, que tienen problemas unos más grandes que otros. La vida es así. La vida está llena de situaciones complejas, pero también está llena de emociones, de momentos bellos, de momentos de felicidad que vale la pena seguir compartiendo y seguir viviendo. Así que para todos nuestros oyentes de Echos del Conveima, estoy seguro que cada uno de mis compañeros está de acuerdo en que si en algún momento podemos servir, podemos apoyar para que tal vez una persona pueda salir de las dificultades en las que se encuentra, pues localicen nosotros una ayuda, un amigo que pueda finalmente ayudarle a superar este tipo de inconvenientes. ¡Gracias!